¡Cantar! ¡Esta base! ¡En la ventana! ¡En la grandeza! ¡Apasión! ¡Califé! Perdónese que soy el primero en llegar, si quiere le ayudar a organizar, mientras usted me puede escuchar, historia Me enamoré de una bandida, que tiene envuelto un pollo mi vida, se fue sin decir a dónde iba Aparece y me dice que nunca me ha dejado de amarte, sentimientos encontrados que no había olvidado Y no me importaba mucho el tiempo de haberme dejado, me toma y utiliza y después me voy a meter a un lado Aparece cuando ve que alguien más en mí está interesado Y no seré más un juego esta vez, sin apegos, le dije no más También le dije lo siento, ya no cause efecto, te puedes marchar